El asalto implicado en el asesinato de la ejecutiva bancaria Yulisa Campos admitió haber participado en el asalto y asegura que la persona señalada por la policía como el responsable de haber disparado aún está en libertad. ¿Se acuerdan la ejecutiva bancaria, no? Que fue hasta tema de encuesta una noche de estas. Además, Miguel José Hidalgo Soler, de 19 años, indicó que trabajaba como administrador de un colmado y que es la primera vez que intentó hacer un robo. No, él dijo que le pasó algo por la mente, que él vio algo y que vio un hombre hermano ahí, que él dijo que era la vida de él o del otro. ¿Y a los que ustedes fueron a esas casas? ¿Qué fue lo que ustedes van a hacer? Nosotros fuimos a ver una cosa ahí. ¿A ver qué? ¿Por qué? A mí, él mismo nos llevó allá, dice que allá había prenda y de todo eso. Nosotros somos hermanos. Este martes, el Juzgado de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo conocerá medidas de coerción a Hidalgo Soler.